Muy buenos amigos, saludos a todos. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una actualización de cómo están mis bonsai cero. Actualmente estoy viviendo en el norte de Escocia y sé que no es recomendable tener los bonsai en el interior, pero aquí la temperatura es bastante fuerte. El viento arranca constantemente pinos de hasta 10 metros de altura para mantener los bonsai a salvo. Prefiero tenerlos aquí. Bueno, esto es lo que tenía de fondo y esta es la vista del salón de la ventana, del salón donde vivo. Hoy estamos a 2 de marzo ya. Ha pasado el tiempo bastante rápido. Y bueno, aquí es donde tengo los cero. Aquí en casa tengo calefacción y estaremos a 22, 20 y algo grados. Pero estas ventanas no son de... no son estancas, son de madera y corre bastante viento fresco por esta ventana. O sea, donde están los bonsai están bastante... a una temperatura un poco más baja. Bueno, aquí para que se vea un poco mejor. Este es el cero palmatum. Ahora explico un poco de esas cosas que están colgando de las ramas. Este, para que sintiera un poco más el invierno, lo tenía en una habitación sin calefacción. En una ventana que dejaba abierta muchas veces para que entrara bastante frío. Y bueno, había perdido todas las hojas. Ya a principios de febrero, aún estando allí, empezó a brotar. Y bueno, decidí pasarlo aquí y bueno, así es como ha brotado. Bueno, no sé si aquí se ve. Este fue parte del alambrado que le hice cuando quedó sin hojas. Y estas cosas que tengo aquí colgando son una especie de tensores, ¿no? No, vi que no hacía falta de que lo pusiera hasta abajo, sino con colgarle algo que pesara un poco. Me mantenía las ramas bajadas como las quería. ¿Por qué hice esto? Bueno, como dijo David, el palmaton es una planta que cuando la rama ya no está verde, es un poco quebradiza. Y me pasó que alambrando para bajarla, se me rompió una rama. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a intentar bajarlas antes de que ya no estén verdes para evitar que se me rompan. Y bueno, creo que me está funcionando bastante bien. Bueno, de momento estoy contento como va. Y bueno, contento en general con el árbol. Este aquí es una rama que voy a cortar porque está muy baja. Pero dije, bueno, voy a aprovechar y le voy a hacer un injerto aquí por aproximación. Le he puesto un poco de cinta y a ver qué tal funciona. Recuerdan el limonero y la mandarina. El limonero ya está por cumplir un año desde que brotó la semilla. Y la mandarina, últimamente estos cuatro brotes son nuevos, tendrá como una semana. No sé, ha hecho una semana que hizo bastante sol y bueno, eso les ha hecho bien. El limonero también aquí tiene dos brotes nuevos. Yo lo tengo ubicado así, de manera que el sol le da por aquí. Entonces me he dado cuenta de que todas las semanas tengo que girarlo. Porque el limonero ya tiene con esos brotes como dos semanas y media. Entonces estos dos brotes nuevos se estaban girando hacia donde le viene el sol. Entonces lo que hago es que le cambio la posición para que se mantenga centrada. Más o menos como quiero el diseño del limonero. Sería así, aquí otra curva y luego sube. Aquí una rama, una rama en esta curva y luego las de atrás y bueno, lo que salga arriba. Bueno, si les ha gustado el video, por favor, agradezco cualquier comentario. Y quiero aprovechar la oportunidad para desearte lo mejor, David. Y mucha suerte en los premios blog. Espero que quedes de los primeros porque de verdad te lo mereces. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Una cosa que olvidaba. Esto que tengo aquí. Con cuac. Voy a plantar esta semilla. Así como hice con el limonero. A ver si esta vez tengo suerte. Ya lo he hecho antes y no me salió nada. Yo creo que se debe a que son, a que viene de plantas que son injertas. Y puede por eso que no nazca la semilla. Pero bueno, vamos a intentarlo y ya os comentaré que tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!